La Liga Universitaria de Posadas es uno de los objetivos que tenemos desde la agencia que partimos desde la línea de trabajo de la inclusión educativa. En este sentido venimos trabajando con diferentes torneos deportivos que integran a la Liga Universitaria de Posadas. Tenemos el torneo masculino de fútbol 11, tenemos torneos reducidos de fútbol femenino masculino y torneos de volei también masculino y femenino que se hacen a lo largo de todo el año. ¿Qué universidad y qué facultades participan? Nosotros comenzamos esta liga en el año 2006 y contamos únicamente con 6 equipos. En la actualidad tenemos incluidos 14 equipos que forman parte de esta liga. Forman todas las instituciones educativas de la UNAM, también tenemos un equipo de albergues que es de la UNAM, las 5 universidades que son la Católica de Santa Fe, la Cuenca del Plata, la UCAMI, el DACHARI y además de esto se incorpora este año el IPESMI y la UNE. ¿Durante cuánto tiempo va a ser la liga? ¿Cuándo finaliza? Nosotros comenzamos la liga en el mes de mayo, el 5 de mayo es el primer torneo reducido de fútbol masculino y después continuaremos con los demás torneos a lo largo del año. Tenemos un programa de deporte que se desarrolla a lo largo de todo el año. Comenzaría en mayo y terminaríamos en noviembre. Hoy están realizando una entrega de buen equipamiento para los equipos. ¿A qué se debe? Sí, hoy hicimos el lanzamiento formalmente de lo que es la liga universitaria del año 2019 y en esta oportunidad pudimos hacer entrega a todos los equipos de camisetas y de insumos deportivos a las instituciones. También hicimos la presentación de la copa que tiene ya tres años. Los subcampeones, dos años salió de Ciencias Económicas, la Facultad de Ciencias Económicas y el año pasado ganó el equipo de Educación Física del ISAR. Hicimos la presentación formal de la copa y la entrega de las camisetas para todas las instituciones. Con muchas y muy buenas expectativas, lanzando este año, en realidad la liga ya viene transitando su cuarto año, estamos en la cuarta edición, con más estudiantes que el año pasado. El año pasado participaron 800 estudiantes, este año van a participar más de mil. Iniciamos en el 2016 con 300, así que hemos tenido un crecimiento sostenido y muy importante. Se han incorporado también instituciones. Cuando nosotros iniciamos la idea de la liga universitaria de Posadas, había ocho instituciones que participaban, ahora son 14. La idea es que permanentemente se vayan incluyendo otras. Tenemos diferentes opciones para ofrecerles ahí. Hay un torneo largo, que tal vez sea el más dificultoso, pero después hay torneos cortos también, fútbol femenino, masculino, y volei femenino y masculino, en los cuales se pueden incorporar. Iniciamos el fin de que viene y vamos hasta octubre. Así que a lo largo de todo el año, el objetivo es que se incluyan también más estudiantes. Bien, ¿qué representa esto para la comunidad universitaria? Porque por ahí, por momento, representa también una ecapada, una actividad para los estudiantes que, bueno, necesitan una actividad extracurricular. Exactamente. Bueno, nosotros tenemos un concepto que lo trabajamos desde la agencia universitaria, que es el concepto de estudiante integral. Muchas veces se piensa la definición de políticas educativas vinculada solamente a las políticas académicas. Y nosotros, que pasamos por el ámbito de la educación superior y que trabajamos diariamente, sabemos que un aspecto es el académico que es sumamente importante, pero que también hay otros que son casi determinantes, diría yo. Cómo tener amigos, cómo hacer deporte, cómo salir los fines de semana. Nadie estudia, vuelve a su casa, vuelve y vuelve a cursar. Y bueno, de eso se trata también la vida universitaria, por eso la iniciativa de la Liga, porque buscamos que los estudiantes se integren. En general uno desconoce a estudiantes de otras universidades, tal vez no transita a los mismos ámbitos. Y el espacio de la Liga tiene ese objetivo para fomentar no solo la integración a la vida universitaria, sino también la permanencia para su posterior graduación. Además del lanzamiento, hoy se entregó camiseta y equipamiento deportivo para los equipos. ¿Esto de alguna manera busca nivelar que todo el equipo tenga las mismas condiciones y los mismos insumos? Exactamente, el objetivo es ese, nosotros venimos trabajando con las instituciones que vienen colaborando con la Liga. Y bueno, un poco era también para poner en valor el esfuerzo que cada uno viene haciendo y como vos bien planteás, equiparar las condiciones con un equipo de camiseta, que sea igual para todos, de diferente color nada más, pero que todos tengan las posibilidades de jugar los fines de semana con sus equipos propios.